Ser técnico Chontales, todo un mundo en computadoras, te ofrecemos soporte técnico para todos sus productos tecnológicos, reparamos y diagnosticamos PC, PC Gaming y laptops, todos los productos informáticos que desees al alcance de tu mano, siempre con los mejores precios. No esperes que se agoten, te atenderá su propietario, Ingeniero Joel Duarte. Comunícate 2512-0347, escríbenos al WhatsApp 8663-5086 o llámanos al Movistar 7554-1022. Visítanos en Juigal, Pachontales, costado oeste del Colegio Regina Mundi, 4 cuadras al sur, media cuadra al este. Envíos a toda Nicaragua. Son tantos descuentos y promociones que no alcanzarían en este comercial.